7.00 de la mañana, continuamos con más de primera página y vamos a abrir el primer segmento de entrevistas con nuestro invitado que ya está acá con nosotros, Eudis Girot, Director Ejecutivo Nacional de la Federación Unitaria Petrolera de Venezuela. Bienvenido a primera página. Muchas gracias, Tenef. Siempre un placer estar en el programa. El placer es nuestro. Quiero compartir con usted el panorama político primeramente y quiero compartir con usted un titular del correo de Lorinoco, que fue una solicitud que hiciera ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Revolución dentro de la revolución, pide el presidente Nicolás Maduro. Llamo a todas las fuerzas políticas, trabajadores, VCH, todas las fuerzas políticas que integran el Partido Socialista Unido de Venezuela y que apoyan el proceso, en este caso, revolucionario, hacer autocrítica y trabajar para apalancar este proceso político. ¿En qué considera que se debe trabajar en este momento, Eudis Girot, tomando en cuenta todas las dificultades que estamos atravesando en materia económica, en materia de seguridad? Mira, la clase obrera petrolera siempre ha venido planteando la necesidad de que se profundice en un proceso de revisión de todas las estructuras del Estado. Nosotros no solamente lo hemos planteado en esta coyuntura, tenemos varios años planteando la necesidad de que el presidente de la República entonces tome la decisión de que se vaya a un proceso de revisión de rectificación profunda en todas las estructuras del Estado porque lo que sí está demostrado es que los modelos gerenciales en las instituciones del Estado y en el caso nuestro, precisamente en PDVSA, bueno, hay un modelo gerencial agotado, un modelo gerencial que fracasó y es necesario hacer lo que hizo el presidente de la República cuando asumió la conducción del Estado, ir a un nuevo modelo de gestión dentro de las instituciones del Estado y en el caso de la industria petrolera, un modelo de gestión donde se escuchen a los obreros. Nosotros estamos convencidos que cuando usted, señor presidente de la República, escuche verdaderamente a los obreros del país, nuestro país será un país totalmente diferente. ¿Por qué no se ha escuchado hasta este momento? Bueno, fíjate porque... Porque han habido muchas denuncias de derroches por parte de la gerencia en este caso y su caso específico de PDVSA, de gastos innecesarios que se están haciendo pese a que hubo un recorte de presupuesto de más de 40% por la falta de ingresos petroleros. ¿Pero por qué no se ha escuchado entonces a la masa trabajadora? Bueno, es que fíjate, el presidente de la República escucha a los gerentes de la industria, escucha a Ulogio del Pino, a su junta directiva, a los gerentes de líneas, pero el presidente de la República, y es una gran reflexión que debe ser el presidente de la República, debe escuchar a los obreros petroleros, a los mecánicos, instrumentistas, a los encuelladores, a los perforadores. Porque cuando los escuche el presidente de la República tendrá una percepción real de lo que está sucediendo en nuestra principal industria del país. Nosotros hemos venido asumiendo una posición crítica. Fíjate, nosotros recuperamos la industria petrolera en el año 2002 del sabotaje petrolero. Yo particularmente fui condecorado con la orden al libertador en su primera clase por el presidente de la República, por nuestro compromiso de enfrentar ese criminal sabotaje petrolero que le costó al país más de 20 mil millones de bolívares en pérdida. Y cuando nosotros nos atrevemos a hacer algunas críticas al funcionamiento de la industria petrolera, entonces se desatan una serie de campañas de desprestigio, de descalificación, diciendo que somos agentes de la CIA, del FBI, de que somos... Bueno, una cantidad de cosas desarrolladas por sectores gerenciales antiobreros, bueno, que hostigan, maltratan, persiguen a los trabajadores y los despiden, cuando los trabajadores se atreven a denunciar la serie de inconsistencias y irregularidades que existen, tanto en el plano administrativo, operativo y laboral. Nosotros hemos venido planteando, y en eso le quiero hacer un llamado al presidente de la República, que se realice una profunda auditoría de gestión administrativa en la industria petrolera para que descubra cosas que el presidente va a quedar sumamente sorprendido. ¿Qué cosas están pasando en la industria petrolera? Yo invito al presidente de la República, usted, camarada Nicolás, de que vayamos de la mano de los obreros a Petróleo de Venezuela para que se encuentre realmente con la realidad de lo que ahí sucede. No con Eulogio del Pino, presidente de la estatal. Nosotros le hemos solicitado inclusive un derecho de palabra a Eulogio del Pino desde hace año y medio para que escuche a los obreros petroleros y no sabemos las razones por las cuales Eulogio se ha negado a recibir a una comisión de los obreros petroleros para que escuche en la Junta Directiva las situaciones que suceden. Por ejemplo, hoy que nosotros estamos conversando aquí, señor presidente de la República, en el terminal de embarque José Antonio Anzuategui, en el TAEJ, en el criogénico de José, por donde se exporta el 70% de la producción de crudo, la producción de petróleo, oígase bien, la exportación de crudo, hoy está siendo afectado en un 50% de su exportación por problemas operativos de los brazos de carga, que son los brazos que se conectan a los tanqueros que vienen a comprar petróleo, y nosotros hemos venido denunciando que esos brazos de carga están en problemas operativos serios desde hace un año, y la semana pasada, de 11 brazos que ahí están funcionando, solo 4 están operativos. Una situación totalmente alarmante. Es decir... ¿Y por qué desde hace un año no se ha tenido quizás supervisión de Eulogio del Pino, que sería el representante de PDVSA? Estas informaciones no suben a la gerencia de PDVSA. Eulogio del Pino lo sabe. ¿Y por qué no actúa? Eulogio del Pino lo sabe. Eulogio del Pino tendría que explicarle al país por qué razón se está afectando la exportación de crudo. Hoy, jueves, que estamos en este programa, Eudigirot asume la responsabilidad ante el país y le hace un llamado al presidente de la República para que tome las acciones necesarias y ordene una profunda auditoría en petróleo de Venezuela. Y si el presidente no lo hace, no nos va a temblar el pulso en nombre de los trabajadores petroleros de convocar al pueblo venezolano a personarse a los portones de los terminales de embarque del país porque ahí lo que está sucediendo es sencillamente un gran saqueo y una gran afectación al patrimonio de la nación. ¿Por qué consideran ustedes que no han sido escuchados por el presidente de la República? Y si no ha sido así, ¿dónde queda este carácter obrerista que siempre se ha destacado desde las altas esferas del gobierno nacional? Mira, nosotros hemos elaborado informes. Yo recuerdo inclusive que voceros nacionales como Juan Barreto han venido denunciando esta situación públicamente. Se le ha entregado informe al presidente de la República, se le entregó informe a la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela, lo hemos hecho público, hemos ido a todas las instancias. Pero como esas instancias no han escuchado a los trabajadores, los trabajadores por cualquier vía nos vamos a hacer escuchar. Fíjate lo siguiente. Nosotros venimos planteando la necesidad de una auditoría en materia laboral. Nosotros venimos planteando que una de las grandes razones que están operando hoy en Petróleo de Venezuela, bueno, es el desconocimiento de los derechos legales y contractuales de los trabajadores petroleros. En el mes de enero, Stenif, se firmó el contrato colectivo de Petróleo de Venezuela. Fíjate lo que sucedió. Se realizó una marcha hasta Miraflores, donde estuvo Eulogio del Pino, estuvo Osvaldo Vera, estuvo el presidente de la federación, que no lo quiero mencionar, porque todo el mundo sabe quién es. En presencia del presidente de la República, se hizo un anuncio de que el aumento de salario fue de 143%. Bueno, yo le quiero decir, señor presidente de la República, que ese anuncio es totalmente falso. Los trabajadores petroleros hoy están indignados, porque luego de haber realizado un anuncio de 143%, Petróleo de Venezuela hoy lo que está reconociendo es solo un 87% del anuncio realizado por el presidente de la República. Eulogio del Pino debe explicar esta situación. Fíjate, un aumento de salario de apenas 220 bolívares que se otorguen al mes de enero, 100 bolívares que se van a otorgar el 1 de mayo y un aumento que se va a recibir el 1 de enero del año 2007 de 11 bolívares que nadie tiene explicación por qué razón se van a ajustar 11 bolívares cuando la situación de crisis que está viviendo el país, los que están pagando, las consecuencias de esta situación que todos estamos viviendo, son los trabajadores que hoy su salario, fíjate, los trabajadores que elaboran de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el régimen de Ciudad Esténef, apenas están devengando 2.700 bolívares a la semana. Una situación que tiene a los trabajadores prácticamente en el piso, desmoralizado, indignado, molesto, porque no entienden cómo los recortes que ha anunciado Eulogio del Pino, está afectando a los trabajadores, mientras los gerentes de la industria, y yo lo asumo con responsabilidad, gerentes antiobreros, gerentes que tienen un plan para el colapso operativo de petróleo de Venezuela que se está generando hoy con la disminución de la exportación de petróleo, entonces esos gastos suntuosos, esos gastos improductivos, privilegios que tienen los gerentes de la industria, mantienen intactos, como por ejemplo, un gerente de la industria anda en un carro alquilado donde se pagan 100.000 bolívares diarios por un vehículo, mientras los trabajadores en la industria no tienen un vehículo para realizar sus operaciones. Tú vas a la faja petrolífera del Orinoco, y es que es por todas partes porque los trabajadores no tienen un vehículo para desarrollar sus actividades. Tú vas a los terminales de embarques, a la refinería, los mantenimientos, bueno, se han desfasado, y una situación muy peligrosa porque cuando hoy se necesita que la industria petrolera sea mucho más eficiente y administremos con mucha destreza los pocos recursos que tenemos, entonces los recortes van para el sector de los trabajadores, pero los privilegios de los gerentes se mantienen intactos. Precisamente me quería detener en un aspecto. Usted ha denunciado el desvalijamiento de flota y también se ha denunciado en la compra de remolcadores dañados. ¿Quién controla este tipo de adquisiciones? ¿Y cómo se le responde entonces a los trabajadores, y en este caso a la industria pevesa? ¿En qué se traduce este compra de equipos dañados? Porque se genera no solamente un retraso en la producción, sino también pérdida. ¿Quién controla eso? Yo no solamente quiero hablarle al camarada Nicolás Maduro como presidente de la República, sino como trabajador. Nosotros le hemos manifestado, señor presidente de la República, intervenga los terminales de embarques del país. ¿Y por qué los debe intervenir? Fíjate, en operaciones acuáticas. El presidente Chávez desarrolló una política de plena soberanía petrolera de manera tal de que todas las actividades que estaban ahí, de remolcadores, lancha, gabarra, fueran actividades propias. Eso se hizo así, pero hubo una política de los gerentes que mantienen negocios con empresas tercerizadas, destruyeron la flota propia. Y eso lo hicieron para alquilar remolcadores, lanchas y gabarra, por los cuales, por ejemplo, por un remolcador, petróleo de Venezuela, alquilado petróleo de Venezuela, debe pagar 20 mil dólares diarios. Y esos remolcadores, muchos de ellos están parados, y sin trabajar, cobran esa cantidad de dinero. Y así te pueden numerar situaciones como, por ejemplo, el alquiler de los taladros, la situación de la medición del petróleo en los tanqueros una vez que terminan de cargar, con las modificaciones en las mediciones de temperatura, en las mediciones de la cantidad de agua. O sea, una situación que es intolerable. El presidente, y este es un problema de alto nivel, un problema de Estado. Yo asumo la responsabilidad ante el país. Y a un logio del Pino como presidente de PDVSA, que es un trabajador más, ojo. Nosotros lo que estamos planteando, que el modelo de dirección de petróleo de Venezuela debe cambiar y debe construirse un modelo de gestión donde los trabajadores, donde los obreros petroleros tengan poder de decisión en la toma, tengan participación en la toma de decisión, se hagan asambleas permanentes y se escuchen a los trabajadores que son los que generan la riqueza del país. Fíjate que esos recortes están pasando, Stenis, por ejemplo, en la faja petrolífera del Orinoco y en el Estado de Monaga, allí en Punta de Mata, El Furrial, Jusepin, la empresa Petre, una empresa transnacional, acaba de desincorporar cerca de 20 taladros, desincorporando alrededor de 1.300 trabajadores que tienen entre 8 y 13 años de servicio. Y una denuncia muy grave. Fíjate, en el terminal de embarque José Antonio Anzuate, nosotros veníamos enunciando que la monoboya de embarque oeste, por donde se embarcan cerca de 400.000 barriles diarios, esa monoboya corre riesgos, serios riesgos de funcionamiento por problemas operativos y falta de mantenimiento, y esa monoboya debe ser cambiada de manera inmediata porque pudiera suceder el mismo problema que están sucediendo hoy los brazos de carga en el terminal de embarque que están afectando la exportación. Yo tengo que hacer una pausa, al regreso vamos a seguir hablando de este tema y también... ¡Gracias!